¿Qué pasa, emprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de McDonald's. Ya todos la conocéis, la cadena más importante de hamburguesas del mundo. Ha decidido plantear una estrategia muy interesante para los siguientes tres años vista, porque han bajado sus ventas, sigue siendo muy poderosos a nivel inmobiliario, pero lo que es la rotación de producto ha bajado sustancialmente con respecto a los años 80. Entonces, ¿cuál es la estrategia que va a utilizar McDonald's? Hay tres pilares fundamentales. Primero, lo que va a hacer, o lo que ya está empezando a hacer, es lanzar el producto, lanzar su producto, pues a diferentes Instagramers potentes para que realcen lo que están comenzando a implementar como menús ecológicos, menús foodies más ricos, más sanos, etcétera, etcétera, etcétera. Que esa es la segunda opción que está empezando a implementar también y que va a terminar por desarrollar dentro de tres años, ¿no? Pues con una gama, un abanico de productos ecológicos, una diversificación de menús, aumentando la calidad mucho más diversa de lo que está teniendo ahora y de lo que todos conocemos, ¿no? Los que somos de los años 80, los que vivimos una infancia en los 80, sabemos el producto que era, que nos encantaba, pero bueno, ahora como está tendiendo a que... la tendencia es que los paladares de los niños, pues cada vez sean más exigentes, McDonald's está perdiendo muchos adeptos. Entonces esa es otra de las opciones que va a tocar y que va a seguir implementando todos estos años hasta, bueno, pues que vuelva a ser el rey del mercado, ¿no? Y la tercera punta de lanza de esta estrategia tan interesante pues es hacer una reinversión en marketing tridimensional. Según ellos, explican las empresas más importantes del mundo de los negocios y de marketing, tienen preparada una estrategia tridimensional, todavía no sé lo que es eso, y que va a causar furor tanto a la hora de pedir en delivery como a la hora de recoger tu producto, a la hora de transicionarlo y demás. Una de las cosas más interesantes que está comenzando a hacer McDonald's ahora es el tema de las historias, es decir, está contando la historia del granjero. Ya no está vendiendo tanto producto, sino está desarrollando un canal de información complementario, no de productos, sino de la historia, pues la típica cómo se recogen las patatas de McDonald's en la granja, estas típicas historias con música lenta, de western, ¿no? En medio de Milwaukee recogiendo las patatas donde tienen granjas, con blanco y negro, o sea, muy chulos. Yo he visto varios spots y son impresionantes. O sea que estas tres puntas de lanza más esto de las historias, cuando termine de desarrollarse completamente toda la estrategia que está empezando a implementar, pero según ellos a tres años vista es cuando realmente van a dar el boom, pues me tiene impactado. Así que, bueno, yo no es que sea muy devoto, lo fui, ¿eh? Lo fui, muy devoto de la comida de McDonald's, pero bueno, me está apeteciendo comerme algo ahora. No da igual de McDonald's, pero así que me voy a comer algo. Un abrazo, emprendedores. Gracias.